Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Samsung Galaxy M32. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Pantalla Bloqueo. Aquí pulsamos la primera opción Tipo de bloqueo de pantalla. Y ahora podemos establecer un patrón, un PIN o una contraseña. Vamos a establecer un patrón. Aquí dibujamos nuestro patrón. Pulsamos Continuar. Ahora confirmamos el patrón y pulsamos Confirmar. Esperamos un poquito. Aquí podemos configurar el bloqueo. Pulsamos Hecho. Pulsamos Continuar. Salimos de aquí. Y ya está. Como ves el cambio ya está introducido. Y el teléfono nos pide el patrón. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina